En un mundo donde la innovación y el desarrollo tecnológico están en constante evolución, emerge una supuesta joya en el arsenal militar chileno, la bomba termobárica VAEC envuelta en secreto y misterio. Esta arma de destrucción masiva se perfila como el arma más poderosa de todo el arsenal chileno. La bomba termobárica VAEC se distingue por su capacidad para desencadenar una explosión infernal, superando con creces las capacidades de las bombas convencionales, generando una reacción química devastadora. La detonación de esta arma crea una onda de choque expansiva y una liberación masiva de energía térmica, aniquilando todo a su paso. Lo más intrigante de esta bomba es su carácter enigmático, envuelta en el más estricto secreto militar. Su desarrollo y aplicaciones permanecen ocultos a los ojos del público. ¿Qué objetivos tendría esta bomba y cuál es su potencial real de destrucción? Una bomba termobárica, también conocida como bomba de vacío, mejorada o bomba de aire combustible, es un tipo de arma explosiva que utiliza una combinación de combustible y oxidante para generar una explosión extremadamente potente. A diferencia de las bombas convencionales, que dependen principalmente de la liberación de energía por la detonación de explosivos, estas bombas aprovechan la reacción química entre el combustible y el oxidante para crear una explosión más destructiva. Su capacidad destructiva haría de la VAEC una mini bomba nuclear. Se trata de la bomba explosiva de aire combustible, que comenzó a investigarse en España en 1983, cuando el socialista Narcís Serra era ministro de defensa. La parte técnica estuvo a cargo de explosivos a la veces, mientras que la empresa chilena Incar se dedicaba a la producción. En los primeros años ya se había invertido más de 100 millones de pesetas, que hoy en día serían aproximadamente un millón de dólares. La VAEC provocan las víctimas, siempre muy numerosas a causa del amplio radio de acción sobre el que actúan en rotura de los pulmones y embolias de corazón y cerebro, con una lenta y dolorosa agonía. Está compuesta por botellas de óxido de etileno que revientan diseminándose en gotas que explotan al mezclarse con el aire, produciendo una fuerte onda de presión. La VAEC fue probada por España en el desierto de Atacama. A finales de los años 80, en presencia de ingenieros de la empresa española MS Systems, en octubre de 1990, la voz de Galicia informaba de que solo poseían cuatro países esta bomba, España, Estados Unidos, Israel e Irak, aunque también tendría que haber un quinto, que sería Chile. ¿Pero cómo fue que las consiguió Irak? La hizo a través de Libia y gracias a Carlos Cardoen, al que investigaba el periodista inglés Jonathan Moy cuando fue asesinado. Cardoen, que durante el régimen de Pinochet se hizo de oro con este tráfico, poseyó en España desde 1988 la empresa Imexa. Imexa fabricó piezas para bombas de racismo que compró Irak. Los primeros modelos de la VAEC fueron fabricados por Estados Unidos, que los empleó, aunque en pequeña escala, en la guerra de Vietnam. El motivo principal para su uso fue que no había trinchera que capase a su onda en pocos menos de un segundo y en un radio de varios cientos de metros. Incluso la sacudida hace que exploten por simpatía a las minas subterráneas que hayan sido colocadas en su radio de acción. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal que me ayudaría muchísimo y si quieren apoyar a este proyecto tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandar un saludo especial a los miembros del canal que son John Ceballos, Luis Alberto Navarrete, Franco, Kevin Jonás, Alejandro Chaja, Osvaldo Salazar, Bango Bango y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.